Es que, a ver, se puede comunicar que Cecilia Lipschik, nuestra querida compañera, murió el miércoles 15. Y, bueno, voy a decir una palabra porque si no me voy a emocionar demasiado porque no voy a... Bueno, las compañeras de la Comisión de Políticas de Género de Carta Abierta comunicamos con mucho dolor que a los miembros de la Asamblea, el pasado miércoles 15 de mayo, falleció nuestra querida y respetada compañera Cecilia Lipschik, miembros fundadoras, miembros fundadoras de nuestra Comisión. Estamos conscientes que tuvimos el honor de haber compartido este espacio desde el comienzo de Carta Abierta con uno de los cuadros intelectuales, políticos y técnicos más significativos de la Argentina y de América Latina en el campo de los derechos de las mujeres dentro del contexto nacional y popular. A partir del retorno de la democracia, Cecilia contribuyó enormemente a instalar en la agenda pública lo que hoy constituye la legitimación de un nuevo concepto de igualdad. Basado no en lo formal, legal, sino en la real igualdad de oportunidades y de tratos entre varones y mujeres. Desde su militar y su formación académica, Cecilia es un particular la creación de espacios que hicieron historia en el movimiento social de mujeres, tales como la multisectorial de mujeres, la mesa que nucleó a mujeres de organizaciones sociales, sindicales, políticas e independientes del capital federal y que integraron otras organizaciones en todo el país. En 1994 fue electa constituyente nacional para la reforma de la Constitución Nacional y su contribución se destacó en el área de los derechos humanos. Fue miembra de la Red de Feministas Políticas de América Latina y del Caribe, de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer, ADU, y una figura clave en el desarrollo de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Es importante señalar que de todos los avances logrados en el campo de los derechos de las mujeres, Cecilia partió sin poder ver cristalizado la ley por la legalización del aborto seguro, legal y gratuito. En el área regional e internacional, actuó como consultora en proyectos regionales financiados por CEPAL, UNIFEM, ONU Mujer, y contribuyó a nuclear los distintos movimientos de mujeres en América Latina y el Caribe. En el año 2012, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó a Cecilia Lipschik la distinción de personalidad destacada de los derechos humanos, en un acto realizado en el Salón Montevideo. Hemos decidido honrar a nuestra comisión, denominando la Comisión de Políticas de Género, Cecilia Lipschik, no sólo porque fuera una de sus fundadoras y una de las impulsoras de nuestros proyectos y acciones, sino porque su entrañable espíritu feminista, su sentido de humor, como no vamos a extrañar, así decir para reírnos, y su amistosa presencia impregnó para siempre este espacio, dejándonos una impronta, un legado y un camino, trazando que nos comprometemos a continuar hasta haberlo logrado todos y cada uno de los objetivos que nos motivaron a crearlo y a sostenerlo. Para sellar ese compromiso, vamos a ser fieles a su consigna. Cecilia siempre nos repetía, no hay ideas sin militancia, y no hay militancia sin ideas. Cecilia Lipschik, presenta. Gracias. 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 Gracias.